La primera parte me ha gustado de mi equipo y creo que tenemos que seguir en esta línea. Obviamente estamos dolidos, un momento duro, difícil. Quiero agradecer la afición porque hasta el minuto 90 nos ha ayudado, nos ha empujado y seguir luchando y trabajando. No tenemos que tirar todo a la basura porque no hay nada que tirar a la basura. Porque el equipo por 60 minutos ha competido muy bien. Tenemos que olvidar los últimos 30, pero ha sido un momento particular porque queríamos recuperar el partido. Para mí, siempre estoy mirando a la performance del equipo y también a nuestro plan de match y cómo lo hacen. Y seguimos nuestro plan de match, y fue genial verlo. Para mí, esto es más importante sobre las cosas. Como he dicho antes, estoy muy contento para los fans, porque ellos lo merecen. Y también, como los apoyos de nosotros en las semanas, fue realmente genial. La conexión, la conexión entre los jugadores, el equipo y los apoyadores del club. Es muy genial y esto me ayuda mucho. Y creo que ahora es una buena sensación para todos los que son los apoyadores del Barça. Luchábamos a los técnicos. Carlo Ancelotti del Real Madrid, Hansi Flick del FC Barcelona. Se une esta edición de Football Center. Alex Pareja. Alex, un gusto recibirte. Alex, entrando justo a tiempo, quedando en posición adelantada como cayó el Madrid ocho veces en la primera parte. Alex, seis veces Kylian Mbappé. Y ya la segunda parte fue completamente diferente. ¿Cómo estás, Alex? ¿Y qué tanto te sorprendió lo que pasó ayer en el Bernabéu? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Me sorprendió sobre todo lo del fuera de lugar. Que el Real Madrid no hubiera preparado nada específico para contrarrestar lo bien que tiró. Y eso también es algo que tenemos que destacar. Lo bien que tiró la línea defensiva del FC Barcelona. Y lo que no me sorprende, y ese es el punto débil del Real Madrid, es la poca capacidad defensiva que tienen Vinicius y Mbappé para ayudar a sus compañeros cuando no tienen la pelota. El primer gol es Mbappé, el que deja que Marc Casado le tire un pase al espacio sensacional al bueno de Robert Lewandowski. Este segundo es otro error, en este caso de Rudiger, que deja que Lewandowski remate el excelente centro de Alejandro Valde. Y después, es que es esto también lo que no puede perdonar Kylian Mbappé. Esta es la única en la que no cayó en fuera de lugar. Y mira qué bien que salió Iñaki Peña a chicar. Y fueron cuatro, Alex, pero pudieron ser seis, siete, ¿no? La más fácil de todas la falló Lewandowski y tendría una casi inmediatamente después con un poco de más grado de dificultad, pero para Lewandowski tendría que ser sencillo. Estuvo rozando el hat-trick y mira que no era la primera vez, no hubiera sido la primera vez porque con el Dortmund ya le metió cuatro en una Champions al Real Madrid. Otra de Kylian Mbappé con otro gran partido, otra gran respuesta de Iñaki Peña, que es uno de los ganadores claros del partido de hoy. Y después, del partido de ayer, perdón. Y después esto, ¿no? De la Minyamal con su pierna derecha, con la que en teoría es la menos buena y a sus 17 años ya estrenándose en el Santiago Bernabéu. Mbappé que va a seguir soñando con Iñaki Peña, aquí ya a la desesperada el Real Madrid. Y esto es incomprensible. O sea, explícame tú qué estaba haciendo Lucas Vázquez cinco metros por detrás del resto de la línea defensiva del Real Madrid y cómo ni siquiera así es capaz de parar a un Rafinha que tiene tanta confianza que es capaz de clavarle una vaselina a Lunin con su pierna mala, con la derecha. Sí, y después algo no le gustó a Carleto, ¿no? Que fue encarar ahí a Hansi Flink, a su cuerpo técnico, me parece que ya más impotencia que otra cosa, después del baile que le pega el Barça en el segundo tiempo al Madrid. Esto es lo que nos deja este compromiso. Jamal siendo el goleador más joven en la historia de los Clásicos, cuarta vez que el Barça derrota al Madrid, de visita por margen de más de cuatro goles. Y bueno, ahí está Lewandowski convirtiéndose en el tercer jugador en mayor edad en marcar dos goles en una edición del Clásico con 36 años. Ya todo un veterano, Robert Lewandowski, que está teniendo también un repunte de lo que habíamos visto la temporada pasada, como en general le está teniendo el Barcelona. Yo, Alex, te preguntaría, porque ya después con el periódico el lunes ya hay varios, ¿no? Que decían, claro, se veía venir, por supuesto, nos sorprende el Madrid, venía dando de alguna manera tumbos. Tú desde hace tiempo vienes señalando que este Madrid no te convence. Y además no desde una parte estética, porque tu análisis va más allá del si es agradable, si es bonito, si es ofensivo. Tú ya habías mostrado y habías hablado de las carencias y deficiencias que tenía este equipo. Tomando esto en cuenta y tomando en cuenta lo bien que estaba jugando el Barça, ¿podemos decir que esto se veía venir de alguna manera? Que ya había demasiadas red flags, como se dice el día de hoy, había demasiadas red flags como para saber que esto iba a ser el porvenir. Las señales estaban ahí, amigo, y que podía pasar lo que sucedió ayer estaba clarísimo. Pero también teníamos muchas incógnitas, muchas dudas. Si el Barça iba a ser capaz de tener esa precisión de relojero suizo en la marca del fuera de lugar, si el Real Madrid con Mbappé y con Vinicius, con la velocidad que estos tienen, tenía la fórmula para desterrajar precisamente esa estrategia del fuera de lugar, si a los chicos jóvenes del Barça les iba a pesar la presión del Santiago Bernabéu. Había demasiadas incógnitas. Todas las señales en cuanto al funcionamiento de los dos equipos estaban ahí. Pero el problema, y para el Real Madrid sobre todo, es que a pesar de funcionar mal, como tienes a jugadores de talla mundial estilo Vinicius o estilo Mbappé, pues siempre te queda esa sensación de que el equipo, como sucedió ante el Borussia Dortmund, sin hacer un buen partido, pero saca los juegos adelante por calidad individual. Esa era la gran esperanza del Real Madrid, que además coincido con Ancelotti a medias, en que el equipo hizo una buena primera parte, sobre todo la primera media hora, donde sorprendió yendo a buscar al Barcelona, no dejando que tuviera flow en la construcción del juego, lo empujó, lo alejó mucho al Barcelona del último tercio de la cancha del Real Madrid en la primera parte. Pero insisto en lo del funcionamiento colectivo. Tiene dos problemas enormes. Este Real Madrid respecto al del año pasado, con pelota es la falta de Toni Kroos, que ayer no había nadie en el Real Madrid que pudiera ordenar la fruta en el centro del campo, que pudiera descolocar el posicionamiento defensivo del Barça a través de los pases rápidos. Ni Chouameni, ni Camavinga, ni Valverde están para eso. Y a Bellingham no le puedes pedir una función más, porque ya es imposible, ya sería muy injusto con él. Y luego, lo que te decía antes, sin pelota el Real Madrid trabaja con dos muñecos menos. Ni Mbappé ni Vinicius presionan a los jugadores que sacan la pelota. Y fíjate, en el primer gol es Mbappé el que marca con la mirada a Marc Azadó para que le tire ese pase fantástico a Lewandowski. Y fíjate en el último gol también. Sé que es el cuarto y todo lo que tú quieras, pero Íñigo Martínez está sacando la pelota, tiene a Vinicius al lado, y Vinicius no quiere ni siquiera entrarle. Simplemente va acompañándolo, trotando allí para cubrir el expediente, para que nadie le diga que no ha ido. Y eso le permite a Íñigo Martínez colocarle el pase al espacio a Rafinha. El Madrid tiene esos dos problemas. Con balón es muy plano, no tiene otra cosa que no sea pasársela a Vinicius o a Mbappé y que generen algo. Y sin pelota, en el fútbol moderno y en partidos de altísima tensión en la élite, no puedes permitirte el lujo de defender con dos jugadores menos. ¿Cómo arreglamos el tema particularmente de Mbappé y de Vinicius? Y ojo, cuando lo arreglamos no es para mostrar simpatía hacia un equipo ni mucho menos, no simplemente como manera de hablar, porque después... Ah, no. Sí, porque después se sacan estas palabras de contexto, Alex. Pero, ¿cómo se arregla esta situación? Porque en las próximas horas se le va a entregar a Vinicius el Balón de Oro seguramente y eso te proclama el mejor jugador del momento. Pero hay quien dice que el mejor jugador de esta generación es Mbappé. Entonces, en el grado jerárquico parecería que los dos están en el lugar más alto. ¿Cómo arreglar esta situación? ¿Cómo pedirle a estos dos que trabajen como el resto de los civiles, entre comillas, que tiene el conjunto merengue en bien del equipo? Pues, mira, con una reunión entre los dos futbolistas, Carlo Ancelotti y, si quieres, los capitanes de la plantilla del Real Madrid para convencerles de que el trabajo en colectivo es lo que marca la diferencia. ¿Por qué el PSG de las temporadas anteriores, a pesar de tener a Messi, a Mbappé y a Neymar, no ganó la Champions? Pues porque en la élite, si no van todos a una, si no presionan como presionó el Barça, sobre todo en la segunda parte, no van a conseguir nada. Es que es muy difícil jugar sin los 11 muñecos implicados defensivamente hablando y hay que establecer, pues eso, una reunión con una sala de vídeo y empezar a ponerles ejemplos a los dos. Lo que te digo, el primer gol del Barcelona, ponérselo en vídeo, en pantalla gigante, en un Jumbo Tron a Mbappé y decirle ¿por qué no presionaste? ¿Qué te impedía? ¿Qué te impedía hacer ese pequeño esfuerzo? Porque cuando recuperamos el balón, bien que corres como un poseso hacia adelante, la carrera tiene que ser en las dos direcciones y lo mismo con Vinicius, simplemente es dejarlos retratados en sesiones de vídeo y ponerle luego en comparación todo el esfuerzo colectivo que hace el Barcelona. Rafinha corría hacia atrás, Lamín Jamal corría hacia atrás, incluso Lewandowski que también presiona la salida de balón del Real Madrid. Pues esa es la diferencia, el Barça jugó como un colectivo, el Real Madrid jugó a la expensa de lo que pudieran crear Vinicius y Mbappé a nivel individual, que estuvieron a punto de conectar en esa segunda parte, que si Iñaki Peña no sale a cerrar, pues el partido se hubiera podido poner dos a uno, pero eso es insuficiente cuando tienes a un rival que trabaja tan bien de manera colectiva como el Barça. ¡Gracias!